...o algo para poder llegar a más lugares, porque nos da triste saber lo que pasa con los lagos, los ríos, tanta basura. Me estaba comentando, Basti, de ver, haber visto algo, creo que fue un niño, ¿no?, que tiró basura ahí en un carro. Sí, tirando basura de los carros, tirando basura de las camionetas, van caminando en la calle y se acaban un helado, se acaban un recinto y tiran la basura. O sea, son cosas que tenemos que nosotros como papás volver a inculcarles. O sea, yo siento que yo con mis hijos, si se acaban algo, por favor, al bote de basura, por favor, vayan al bote de basura, no sean sucios, dejen ahí limpio, ¿verdad? Entonces, queremos hacer lo mismo, hablar con niños en los colegios, hacer campañas de, por favor, crearles conciencia a ellos, ya que muchas veces ellos nos corrigen a nosotros de papás. A veces uno inconscientemente hace las cosas, pero ellos que en todo se fijan, pues ellos que son el futuro, dejarles algo bonito y crearles conciencia a ellos. Porque no nos afecta solo a nosotros, afecta a los animales, afecta el agua, o sea, afecta a todo el ambiente, o sea, todo va de llamando, todo va entrelazado, no podemos seguir contaminando todo. Por supuesto. Mario, ¿qué acciones específicas se tomarán, se harán como para lanzar la convocatoria y cómo se pueden más personas sumar al proyecto? Pues básicamente, Tuti, es interesante, nuestro colaborador puede ser desde cualquier guatemalteco que está viviendo actualmente en nuestro territorio, yo creo que simplemente con cuestión de conciencia podemos comenzar a no botar la basura, no botar más basura de la que ya tenemos, yo creo que es la primera acción que tenemos que tomar y ahí pues contamos con 14 millones por ahí de colaboradores que nos pueden ayudar con ya no botar. Luego pues tenemos que concientizar, tenemos que educar, vamos a hacer campañas de educación, vamos a colocar toneles y bolsas, vamos a rotular, en fin, se tiene mucho proyecto actualmente, necesitamos mucho, mucha colaboración de todo el país porque obviamente una golondrina no hace verano, necesitamos que se involucren cada vez más personas y despertar de verdad la conciencia en que el manejo de la basura puede ser muerte, el incorrecto manejo de la basura puede llegar a ser muerte, estamos viendo los cambios de temperatura, las estaciones están cambiadas a nivel mundial y todo eso es repercusión de tanto problema, pero este del manejo incorrecto de la basura es uno de los grandes, entonces tenemos que despertar la conciencia en todo eso y es lo que queremos. Con respecto a lo que estabas ahorita mencionando, tenemos también una programación, primero queremos hacer estas cosas de forma legal para poder pedir ayuda a varios lugares, pero también estamos ahorita ya tenemos una donación de 40 o 60 toneles, que queremos que hayan empresas que quieran apadrinar, nosotros les vamos a regalar el tonel, no hay que comprar nada, pero como tú pones un tonel de basura y al día siguiente ya se lo robaron, entonces lo que queremos es que las compañías apadrinen y nos permitan hacer un anclaje al piso que este pueda moverse para que la municipalidad pueda limpiar la basura, nosotros quisiéramos después llegar al siguiente paso que es clasificación de la basura, en Suiza por ejemplo, en las casas está prohibido tirar la basura, te cobran más o menos 3 dólares por cada bolsa que tires, fuera del proceso normal, allá ellos tienen hasta sus compactadoras de basura en Suiza, clasifican la basura, es un país extremadamente limpio, un lugar muy hermoso, porque Guatemala no puede ser así, queremos que la gente aprenda a clasificar la basura, estimular un poquito el reciclaje y también hacer el reuso, que es lo que hablábamos con Ashley, de que hoy la gente las llantas las usa para columpios, las usan para techos, porque las pueden cortar como que fuera techo de shingles, usar las botellitas para guardar lapiceros, para hacer, en los colegios queremos ver si nos pueden apoyar también, que en artes industriales ya no usen madera ni papel, sino que usen el plástico para que se quede ahí, generalmente fuimos a almorzar a un restaurante y encontramos que el bote de las propinas era un doble litro partido a la mitad, en el año 2002 en Brasil se inventó la famosa lámpara, que es con agua, con 3 cucharadas de cloro, metidas en un bote de doble litro, que se conecta al techo y le pega la luz solar y se hace una candela que equivale a 60 watts de potencia, 0 quetzales de gasto, entonces queremos que la gente reuse, porque realmente estamos, el plástico nos está acabando. Y por eso nosotros queremos sugerirles a ustedes, porque decimos esto es basura, ya no sirve, si sirve, y por eso queremos dar algunas buenas ideas para que vea de qué forma puede reusar usted también. Todos tienen el derecho de vivir en un mundo adecuado para el desarrollo del ser humano y todas las especies animales y vegetales. Respetemos el balance de la naturaleza. Detengámonos a observar el paisaje y la vida silvestre. Veremos que la naturaleza es hermosa. Por eso es necesario que nosotros, los niños, pidamos a nuestros mayores y a las fárricas que no tienen más desechos al mar y a los ríos. Debemos cuidar nuestro planeta y nuestros discursos para que puedan servirnos hoy y en el futuro. ¡No lo olvides! Y seguimos hablando de este tema para entender de qué se trata, personajes que se han metido de lleno a conocer, a vivir, a documentar incluso, qué es lo que está sucediendo con la basura. Y es un gusto para mí recibir nuevamente a Sergio Izquierdo. Él, además de ser fotógrafo conservacionista, es director de... Se me olvidó, ¿no? Rescue the Planet. Rescue the Planet. Perdón. ¿Cómo estás? Bienvenido, Sergio. Muchas gracias. Qué gusto tenerte por acá nuevamente. Hacía un par de años que no venías, ¿verdad? Sí, un par de años. Y justamente hablamos un poco acerca de la contaminación del plástico cuando empezábamos a documentar de todo esto. Exacto. Ibas a salir a dar vuelta por el mundo, a ver qué estaba pasando con eso. ¿Cómo te ha ido? Pues re bien. Tuve la experiencia de ir de Bermuda a Islandia en un berlero y luego otro berlero de Bermuda a Nueva York para esta historia de National Graphic que vamos a publicar en julio. Y Costa Rica, en diferentes partes del mundo he logrado, por esa misma historia, documentar toda esta problemática. ¿Qué has entendido? ¿Qué has visto que nos sirva a nosotros para tener un cambio de actitud frente a lo que estamos viviendo? Bueno, un cambio de actitud, yo a la gente le digo de entradita que no recicle. Ajá. Entonces la gente se queda así como que, ¿cómo sí? ¿Cómo no reciclo? ¿Cómo sí? O sea... Si estás por medio ambiente, ¿cómo no vas a reciclar? No estoy en contra del reciclaje, pero pienso que... Estamos hablando del asunto del plástico, porque el vidrio se transforma en vidrio 100% y si no, pues viene de la misma arena, no es invasivo, el cartón pasa a ser parte del medio ambiente, pero todo el plástico que se ha hecho en la historia de la humanidad existe en una parte del planeta. Acabo de ir a Costa Rica, por ejemplo, y viene una persona y me dice, fíjese que mi hijo está con una gran campaña, mi hijo de nueve años, que quiere juntar un millón de botellas de plástico. Entonces le dije, ok, va a juntar un millón de botellas de plástico y ese millón, cuando uno mira la botella de plástico, como no se puede reciclar en otra botella de plástico, sino que se usa el 10% más o menos, si mucho, de esta materia reciclada, su millón de botellas de plástico se va a convertir en 10 millones de botellas de plástico. Entonces uno puede pensar, ok, solo estamos fomentando... La industria de plástico fomenta reciclaje, porque eso hace que más plástico virgen se use, nos fomenta que sigamos consumiendo, que se llama greenwashing, que nos hace pensar como que el agua que estamos tomando, por ejemplo, se va a reciclar y no es así. Entonces, si reciclaje fuera tan bueno, podríamos tener una empresa al final en Motagua y nos podríamos ser multimillonarios. Solo en Guatemala, con datos estadísticos sacados de la SAT, con importación de PET, se produce en tres semanas el equivalente a que si ponemos todas las botellas de plástico le damos la vuelta al mundo. De verdad, solo en Guatemala. Entonces, y aparte del tema de salud, cuando uno toma agua de una botella de plástico, sabe diferente a cuando estamos a una soda o agua gaseosa en una botella de virus, sabe diferente, porque sueltan sustancias químicas, que se llaman disruptores endocrinos, que disruptan el sistema endocrino. Y esto produce enfermedades de diabetes, de cánceres, de problemas cardiovasculares, y la lista continúa. Entonces, uno se pone a pensar, porque, por ejemplo, cuando yo era pequeño decía, bueno, le dio cáncer a un tío, ¿verdad? Y ahora, ya de avanzada edad. Y ahora, ¿quién le da cáncer y todas esas enfermedades? A más gente, más temprana edad. Se han hecho exámenes de sangre en mujeres que recién dan a luz, en cordones umbilicales, y el 100% ya tienen químicos relacionados con el plástico. O sea que nuestros hijos ya vienen con químicos con el plástico. Luego venimos y le damos juguetes de plástico, se los chupan, luego metemos el biberón o la pacha en un microondas, y el microondas hace que suelte más, por el calor suelta más químicos, estamos dando más cóctel, luego en recipientes de plástico, mucha gente que va a las oficinas de trabajo recalienta en microondas, y entonces está metiendo un cóctel. Entonces, ahora, al tener más, es como el cigarro, o sea, el cigarro, si fumo un cigarro, pues no me va a hacer daño, ¿verdad? Pero si voy conforme todo el tiempo, pues me va a hacer daño. Y con esto pasa exactamente igual, conforme más voy consumiendo, más voy teniendo problema, y todo este problema ya viene desde que nacemos. Lo que te entiendo es, lo que podemos hacer, si bien, tú lo decías, no estás en contra del reciclaje, hay que hacerlo, hay que tener cuidado, ¿qué tanto lo hacemos para promover lo que se sigue haciendo? La solución sería entonces utilizar menos, entonces. Justamente en la organización, junto con otra que se llama Preserve Planet en Costa Rica, tenemos un hashtag que se llama hashtag no seas plástico, y es evitar en la mayor cantidad posible el plástico, o sea, es muy difícil al inicio, pero por ejemplo, si vamos a consumir una soda, vayamos a una tienda y consumamos la de vidrio y devolvamos el envase, por ejemplo. Si vamos a ir a consumir huevos de cartón en el supermercado, que sea de cartón y no de duroport, porque el duroport no se puede reciclar, aunque tenga el símbolo de reciclaje. Llevar bolsas de tela al supermercado por no usar bolsas, entonces, conforme se va creando esta nueva moda, va a haber un cambio de demanda en los empaques de los productos, y se van a añadir, ok, los productos ecoamigables, y hay que tener mucho ojo con eso de ecoamigable, porque también están los bioplásticos, y eso es otro tema como de greenwashing, pensamos que los bioplásticos, como estas bolsas que son de biomasa, no significa que sean biodegradables, sino que están hechos de material bioorgánico, y yo tengo, por ejemplo, bolsas de estas, que están durante tres años y están intactas, entonces, nos meten en la cabeza que se van a biodegradar, y realmente se van a biodegradar si los sacamos, entre toda la basura recolectamos esas bolsas, por ejemplo, lo llevamos a cierta industria, donde le pongan cierta temperatura, ciertas presiones atmosféricas, y ciertos, un montón de variables, para poder regresar eso a la materia orgánica la mayor cantidad posible. O sea, no es que automáticamente y espontáneamente lo haga. Ah, entonces, hay que tener mucho cuidado con toda esa información, porque no la venden, como que, ah, sí, mejor ahora voy con los bioplásticos, y tampoco es la solución. ¿Qué consejo, además de poner atención en qué estamos utilizando y tratar de reducir el consumo, por ejemplo, del plástico que tú decías, ¿qué otro consejo puntual nos podrías dar? Hoy que estamos hablando de que queremos un aguate limpia. Pues, con esta información, difundirla, eso es súper importante, rechazar en la mayor parte del reciclaje, rehusar la basura que tenemos, y por último, reciclar. Primero es rechazar, reducir, rehusar, y por último, reciclar. Porque reciclar solo nos fomenta a que sigamos consumiendo. Interesante, gracias por estar con nosotros. Éxitos en todo lo que estés haciendo, estás haciendo. Felicitaciones por el artículo en National Geographic. Vamos a estar pendientes de él. Muchos éxitos. Gracias por estar con nosotros, Sergio. Nos vamos a la pausa comercial rápidamente y volvemos con más. Y la frase de esta noche es de Benjamín Franklin y dice Aprenderás lecciones. Estás inscrito en una escuela informal de tiempo completo llamada vida. Con Margarinas Cremi, todo sabe mejor. Con Margarinas Cremi, todo sabe mejor. Presento. Seguimos con más de un show con Tutti. Gracias, amigos, por su sintonía. Llegando al final de este programa, donde ojalá hayamos dejado ideas muy importantes, claras, ojalá, sobre todas las cosas, para que nos demos cuenta que el problema de la basura es un problema de todos y tenemos que hacer algo al respecto y tenemos que tomar acciones por muy pequeñas que creamos, que pueden ser esas acciones que nosotros estamos realizando, pueden hacer la diferencia si todos tomamos la misma acción. Ahí está el truco, ahí está el secreto de que las cosas funcionen, que todos nos involucremos, que nos comprometamos y que decidamos tener un aguate limpia, como le pusimos a este programa. Hay muchos proyectos que ya desde hace años están trabajando en esto y creando la conciencia en los diferentes sectores en los cuales han impactado positivamente y uno de ellos es Hug It Forward. Me da mucho gusto presentarles a dos de sus miembros, representantes que hoy nos acompañan. Ella es Zoe Telón. Bienvenida, Zoe. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña Gerson Witz. Bienvenido, Gerson. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Gusto estar aquí. Gracias, el gusto es mío. Hablemos un poquito de Hug It Forward. ¿De qué se trata el proyecto? Hug It Forward lo que hace es construir escuelas. Construimos escuelas utilizando ecoladrillos. Son botellas de plástico, rellenas de basura inorgánica. Eso es lo que hacemos. Hasta el momento llevamos 71 proyectos construidos. ¡Guau! Es un montón. Es un montón, sí. Y sabemos que la necesidad en Guatemala es grandísima. Entonces, la meta, pues, este año por lo menos es llegar a 100 proyectos. Tenemos 8 proyectos en desarrollo también ahorita mismo. Es muchísimo. ¿Desde hace cuánto están trabajando ustedes en Guatemala? Nosotros, bueno, Hug It Forward empezó en el 2009 con una escuela y pues, gracias a Dios, llegamos muchísimas. Muchísimas, sí. ¿Cuánto se te... ¿Cómo se te...